Señores, hay tiro libre, perdón Oscar, hay tiro libre que va a tomar Peñarol 20 minutos y medio. 20 minutos y medio, señores, que va a tomar el conjunto carbonero el tiro libre. A ver cómo pegan los paraguayos, ¿eh? Cómo pegan los paraguayos. Señoras y señores, llegará el envío contra el área. Está Terán, se enfrenta la pelota con zurda. Ahora la pelota está ubicada por el extremo izquierdo del ataque de Peñarol, no como hace unos minutos que fue por derecha. Dos hombres en la barrera, está corajando a Cona. Se retira de la conversación, Terán quedó para Trindade, que va a meter el centro. Espera, espera el segundo paro acá, el manchero. Espera Piquerez, espera Formellero, espera Teránza ahora. Espera el carrero Martínez, espera Torres, al rebote va a llevar en la zona de la amparada de River. Ahora viene el árbitro Orbe, a que no se agarren en el área. 21 con 20, primer tiempo, 0 a 0. Por Carver estamos, llega el envío. Viene el centro, ahí está. Ahora sí que ha cambiado el gol. ¡Gol! Peñarol, 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 Cajelmacher. Peñarol, 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 a los 21 minutos y medio. El centro de la punta izquierda fue de Trindade. Quiso peinar Formellero, no logró tocar la perota. Y apareció libre de marca. Por el segundo paro, Garry Cajelmacher. Peñarol, con toque corto, pie derecho. Aparece el gol de Peñarol en la noche del campeón del signo. Por Copa Sudamericana. 1 para Peñarol, 0 para River de Paraguay. Garry Cajelmacher, el autor del gol. Golazo de Cololo. River no le daba espacios a Peñarol, pero le dio falta, le dio tiro libre. Y allí Peñarol se la rebusca. ¿Y de qué manera? Porque vino el centro, no llegó Formellano, pero por atrás aparecía Cajelmacher. Para empujar la pelota prácticamente en la línea de gol antes que el arquero para poner el 1 a 0. Que justificaba por la intención que tenía Peñarol, no por el juego, pero saca ventaja y eso es importante. Fútbol por Carver. El pecho lo pone Torres, Torres para Piqueres, Piqueres al medio. Viene para Chapa, acá se quiere girar. Se la sacaron, no hay falta. Dentro del área perdió la pelota en Chapa. Por derecha marca Saldívar. La empuja a la mitad del terreno, sacó bien Trindade. Marcó Trindade, empujó, llevó. Gran partido Jesús ahora. Parón para Garreano, la meten al medio. Va para Chapacase, corre abritado, peligro. Enganchó, busca en ángulo para rematar. Tocaron al medio, un taco quesito. ¡Ay, penal! ¡Penal, penal, penal! Lo bajaron a Chapacase. ¡Ay, penal! Cuando Torres bajaba de taco para Canovio, que aprontaba para desenfundar el rebenco derecho. Lo bajaron a Canovio. No duda el árbitro Orben, pitar la pena máxima. ¡Ay, penal para Peñarol! ¡Infracción sobre Chapacase! ¡Hay falta! ¡Hay tiro! ¡Penal para el carbonero Martín! Sí, Chapacase que con la pelota dominada intentaba sacarse un hombre de arriba. Penalcito. Yo sé que no hay ni penales ni penalcitos. Hay penales. Pero es mínimo el toque. Es mínimo. Es mínimo, la verdad. Ah, yo creo que no fue penales. El árbitro entiende que a Alberto Contrera le toca el pie izquierdo. Con el pie derecho de Contrera, el pie zurdo de Chapacase. Por allí va un poco la cuestión. Hay tiro, Penal, señores. Fue un toquecito. Un toquecito coincido con Martín, pero el árbitro cobra al Penal. Poco le importa a Peñarol Batorre, que quiere marcar el segundo para liquidar esta historia. Peñarol gana 1 a 0 con gol de Cajelmacher a los 21 y medio del primer tiempo. Tiro, Penal para Peñarol por radio Carvestamo. Espera, espera Ascona. Llega Torres. 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 Ascona. Gol. Gol. Peñarol. 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 Torre. Gol. De Peñarol, señores. Facundo Torres con suspenso. Remató mal el Penal Torres. Casi que lo contiene Ascona, tocó la pelota. Quedó muerta allí y el efecto le hizo retroceder contra el arco. Y mira cómo encuentra el segundo tanto Peñarol. En un penal muy dudoso. Que cobró Carlos Orwell, el árbitro ecuatoriano. Con suspenso Torres. Marca el segundo. Dos para Peñarol. Cero para River Plate. Facundo Torres, el autor del gol. Golazo de Cololó. A un penal inventado, una ejecución equivocada, pero con mucha fortuna. Y por eso la pelota hizo un efecto raro y se terminó metiendo en el arco. Cuando Ascona había tapado el penal, pero increíblemente la pelota salió girando hacia atrás. Hacia su propio arco. Bueno, Peñarol creo que liquida el partido con este segundo gol. El penal de Torres para liquidar la historia. Fútbol por Carve. Bueno, la pelota por izquierda, Viro para Chapa acá, se quiere enganchar. Se quiere meter en el área. Pero Viro, va el Chapa, escapó. Pero está al medio, Canovio, golazo. ¡Gol! Peñarol, 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 Canovio. ¡Gol! De Peñarol, de Peñarol, señores, Agostín Canovio. Pero qué linda la concepción de la jugada, eh. Por izquierda, Chapa acá, se apilando hombres, escapando, ganchando. Recortó al medio. Y ahí la esperaba Canovio, que le dio un rebencazo. Peñarol, potente, fulminante de pierna izquierda. Al ángulo superior derecho del arco de Ascona. Resulto ahora cero para Peñarol. Tres para Peñarol. Cero para River Plate. Agostín Canovio, el autor de Cone. ¡Golazo! ¡Golazo de Cololó! Termina castigando Peñarol a un equipo que golpeó más de la cuenta. Que vino a ensuciar el partido. Que vino a meterse atrás. Y Peñarol le termina metiendo tres goles. Allí se venga Peñarol en lo que tiene que ver con el marcador. Ahora me quedan dudas. Si es Chapa acá, se la quiso jugar a Canovio. Me parece que se la termina robando porque le había quedado largo el enganche hacia el medio. Lo cierto es que se metió arriba. Inatajable para Ascona. Termina goleando Peñarol. Fútbol por Carve.